Efectivamente, es un trabajo de fumigación en todas las escuelas para poder reiniciar las clases, ¿no es cierto?, libres del mosquito transmisor del dengue. Bueno, es un trabajo en forma conjunta de la Municipalidad de Posadas, el Gobierno de la Provincia de Misiones, Cámara de Diputados y el Honorable Consejo Liberante. Entonces, nos dividimos en zonas, se está trabajando con 8 equipos de trabajo y, bueno, lo más importante, abarcar toda la ciudad de Posadas hasta los últimos rincones de acá, ¿no es cierto?, para tratar. Esto es una... la fumigación es una parte, ahora comienza la otra parte que es concientizar a los vecinos, a los docentes, a los padres para mantener limpio la escuela, los lugares libres, los edificios, las casas y eso va a ser fundamental para tratar de combatir al mosquito transmisor del dengue. Esta batalla tenemos que ganarle entre todos. El mosquito no duerme, nosotros tampoco vamos a dormir y vamos a atacarle profundamente donde sea. Bueno, en principio esto es para las escuelas, pero aquellas instituciones como iglesias o también negocios que les ven a ustedes y quieren aprovechar y fumigar, lo pueden pedir y lo pueden hacer. Sí, sí, hace 4 días hicimos todos los clubes de Posadas. Ahora vamos a hacer las iglesias, la ciudad de Posadas, los cultos, los negocios que nos pidan, nosotros vamos a estar. Es un trabajo de coordinación. Expresa orden del ingeniero Carlos Eduardo Rovira de que estemos en todos lados y vamos a estar. Que el funcionario esté en todos los lugares acompañando todo este proceso y se lo estamos haciendo. Vamos a estar en todos los lugares y donde nos pidan vamos a ir. Por supuesto la ciudad de Posadas es tan grande que va a llevar un poquito de tiempo, pero no vamos a dormir ni sábado ni domingo para cumplir este trabajo que es muy importante.